¡Ojo! La gente, Pierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy, señoras y señores, le vamos a cambiar el filtro de panel por un filtro de alto. Ya les muestro. También le vamos a solucionar un problema que nos enteramos con el parcero M Garage, que aquí les dejo su red para que lo sigan. Nos dimos cuenta con él que el carro estaba teniendo una fuga de presión del turbo. ¡Sí, señores! Así que todo lo que habíamos hecho en el autódromo y eso fue con esa fuga de presión entre las válvulas del turbo. Ahora, ahora, vamos a solucionar eso también. Cuando se suelte el acelerador, otra vez contraiga el vacío y abra la válvula. Pues miren esta bella sorpresa que nos llevamos. Antes... Pero antes que nada les quería subir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre este carro, sobre este proyecto que ya lo llevamos muy bien. Compramos un carro con unos anteriores dueños que no lo cuidaban casi a tener un carro que le reparamos todos los descuidos que tenía. Y cada vez lo mejoramos más para tener un carro muy lindo, tanto en presencia deportiva como también mecánicamente hablando deportivo. Si ustedes miran esa lista de reproducción y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, el día de hoy le vamos a suspender esta válvula. Resulta que esta válvula le está generando mucho, pero mucho lag al carro al acelerarlo. Y es el sonido ese tan duro que suena. No es que tenga un turbo gigante, no. Lo que pasa es que esta válvula está teniendo un error. Y además de eso, pues bueno, lo que les había dicho en el video anterior, ¿no? Le vamos a cambiar el filtro de panel por uno de alto flujo. Lo primero que hicimos con el parcero M Garage, que la verdad es un crack para los carros turbo, para los Hyundai Genesis, es un duro. Fue suspender esa válvula, la válvula N45, de los Hyundai Genesis, que suele fallar mucho en todo lo que hacemos. Es engañar a la computadora, haciéndole creer que la válvula funciona todavía. Y le pasamos del múltiple escape un vacío directo a el turbo. Listo, es lo que estamos haciendo pasando en el vacío directo. Lo primero que vamos a poner es un vacío directo del múltiple. Para que cuando se suelte el acelerador, otra vez contraiga el vacío y abra la válvula. Y cuando usted acelere, le inyecta presión para que cierre la válvula y no pierda presión. Lo que estaba pasando aquí era que se estaba perdiendo toda la presión. Solo estaba teniendo vacío, más no le estaba inyectando presión. Ah, ok. Esa era la problemática. Y si un carro no tiene vacío, se daña el turbo. O sea, si no le ponemos vacío, le ponemos solo presión directa a la válvula, pues la válvula siempre se va a quedar cerrada y nunca va a liberar. Nunca va a liberar. Se va a liberar el aire y se va a mover el turbo. Ok. O sea, que un sistema de turbo siempre debe tener presión, perdón. Sí, presión y vacío, presión y vacío. Se va a liberar la válvula. Ya con el paso de vacío y de presión directo sin necesidad de pasar por la válvula, lo que se hace es para que la computadora no vaya a producir un error acá que encamine a pérdidas de potencia futuras o errores en la computadora. Pues, obviamente, o que el motor se autoproteja y limite la potencia, a eso me refiero. Obviamente, lo que se hace acá es ya tapar la válvula. Se tapa la válvula engañando así a la computadora de que en teoría sí está funcionando todavía la válvula. Pero en realidad no tiene nada que ver con el paso de presión ni de vacío del turbo. Bueno, ya le reprogramamos, o sea, le desconectamos la batería, volvimos a conectar para que ya con los nuevos parámetros volviera la computadora a agarrar los nuevos valores y volver a calcular todos los datos de viaje del computador a bordo. Y pues miren esta bella sorpresa que nos llevamos. Señoras y señores, les cuento que el carro pasó, les juro que tenía una autonomía de 250 kilómetros para volver a recargar gasolina. Yo no le he echado gasolina y pasó de 250 a tener 308, o sea, que quedó aún más económico en combustible de lo que ya estaba antes. O sea, que yo creería, según estas cuentas, y de la vez pasada que también le había vuelto a desconectar la batería para que la computadora volviera a cargar. De esa vez, comparando los datos, yo creo que me quedó haciendo por ahí unos 37 kilómetros por galón 38. O sea, una autonomía igual a la del Tigre en este momento. Ahora, pasando al tema de filtro alto flujo, bueno, con una llave número 10 se le quita el panel, el filtro de panel, se quita. También se le saca la abrazadera para que desconecte el intake y pues luego se saca el intake de plástico que tiene. Para este trabajo que le vamos a realizar al máquina, vinimos a American Headers. Sí, señores, aquí les dejo las redes de ellos para que vayan, los busquen y vean esta calidad de trabajo que le estamos realizando al carro. Ahora se toman medidas tanto para hacer el disipador de calor como para hacer el intake. El disipador de calor y el intake se van a hacer en acero inoxidable. Luego de cortar y utilizar la máquina dobladora de lámina, ya se empiezan a crear los ángulos a medida exacta para el disipador de calor, para colocárselo al maquinón. Listo, entonces ahí el disipador se le hizo aquí, se le hizo un ángulo de 90 para que casara aquí con este. Y aquí el ángulo, ¿esto es de 45? 45. De 45 grados. Bueno, entonces aquí ya tenemos el codito. Resulta que este codo pues vaya abajo, ¿sí? Vaya aquí abajo donde conecta. Y bueno, empieza en 2.5 y termina en 3. Listo, o sea, el intake como tal va a caer en 3, pero esto tiene que terminar en 2.5. No le vamos a ampliar nada para crear el efecto de que se cierra, ¿sí? Un efecto como un reloj de arena. Se cierra y vuelve y se abre para crearle más como una turbulencia y que salga más rápido el aire hacia el fondo al tener esa forma cónica. Bueno, aquí ya tenemos lo que sería el intake. Aquí ya se está empezando a soldar, se hicieron los puntos por lo menos, las guías, ¿cierto? Las guías para ahorita ya soldar este soporte. También ya se le hizo la guía para soldar este soporte de acá. Y bueno, ahí va a faltarse el huequito acá para que quede ya por donde va a pasar el intake y este pues el aislante de calor. Les cuento que ya aquí ya tenemos el intake como tal. Obviamente este no es el filtro que se le va a colocar, solamente pues es un ejemplo para tomar medidas. Falta pintar esto, falta pintarlo de negro. Y también, bueno, falta aquí colocarle las cubritas para los vacíos y listo. Ahora se le están soldando los conectores de vacío que van al intake. Bueno, aquí ya se le están haciendo los huecos para los vacíos. Obviamente no se ha terminado, pero pues bueno, ahí va. Falta pulir y soldar. Bueno, listo. Finalmente ha quedado así. Obviamente a falta de la pintura negra que se le va a echar. Se le va a echar una pintura electrostática pues para que obviamente el calor y eso pues no empiece a dañar la pintura. Listo, finalmente el filtro ha quedado así. Y miren esa belleza como quedó, ¿ah? Bueno, lo único que ya falta es mandarle aquí el aire frío pues para que mantenga fría la caja y sale. Antes de instalar definitivamente el filtro y la caja disipadora de calor se le coloca este terminado que lo pusieron en American Hair. La verdad me parece un detalle de fina coquetería para el filtro pues para que se vea más bonita la caja. Y pues que si alguien digamos, no sé, pues va a acceder ahí, pues no se va a cortar o algo así pues con la lata de acero inoxidable, ¿no? Por último, la caja se instaló únicamente con tornillos. Quedó solamente para hacerlo con destornillador, no con tuerca 10, sino destornillador. Y bueno, finalmente se le coloca el filtro K&N con su respectiva abrazadera y es el trabajo final. Bueno, la verdad es que estos manes son unos artistas, el señor Pedro es un duro para hacer esto. Bueno, como se dan cuenta, intake a 3 pulgadas con su respectivo separador de calor, bueno, su filtro K&N original. Allá abajo baja a 2 pulga, a 2.5, de 3 pasa a 2.5 para crear un efecto cónico y que así pues el aire tome más impulso al entrar, al aspirarse. Esto viene con el carro original, es un entra aire que pues al cerrar el capó le alcanza a entrar aire, ¿sí? Aire frío y pues se le hizo su respectiva manguera para que saliera acá. No se alcanza a ver por la... Finalmente el maquinón ha quedado así. Como se dan cuenta fue un trajo bastante fino, bastante bien hecho, se le dejó su toma de aire frío. Obviamente pues aquí sella el capó, sí, pero pues no queda totalmente sellado. Hay un espacio en donde miren como el carro recicla el aire frío, lo manda por esta manguera. Aquí sale a la caja disipadora de aire, de aire caliente, pues esto siempre se mantiene fresco. De hecho, podemos... Aquí se siente una temperatura muy distinta a la que acá, no más así. Acá nuestro filtro K&N de alto flujo. Bueno, ¿cuánto costó este excelente trabajo con los muchachos de América Hairs? Bueno, este trabajo costó solamente 550 mil pesos. Realmente es un trabajo económico. Obviamente tienen que tener en cuenta que el tubo que se le hizo el intake no es tan grande, no es tan largo por el recorrido. Eso ya depende del carro, ¿listo? Pero, digamos, en el Tigre hubiera salido un poco más costoso porque el recorrido del intake del Tigre es muy largo, ¿sí? Entonces, así sea un carro de gama baja contra un carro de esta gama, pues obviamente igual, igual no importa. Lo que importa es el recorrido del intake. Por eso no salió tan costoso. Pero la calidad, excelente. Recomendadísimo el taller. También el trabajo de reparar esta válvula, bueno, de acabar con el problema que tenía esta válvula que le estaba dejando escapar todo el aire. Todo el aire lo estaba dejando escapar. Bueno, no todo, pero sí gran parte de la presión del turbo le estaba dejando escapar esta válvula. Se le hizo el trabajo independiente. Ese trabajo costó unos 57 mil pesos con todo y materiales. La verdad, un trabajo muy excelente. O sea que todo en su conjunto, unos arriba, arriba un poco, unos 600 mil, un poquito larguitos y ya. Lo estuve probando y manejando un poco. En próximos videos les estaré mostrando porque una cosa es lo que yo diga acá que ya lo probé y eso. Y otra cosa es que sea verdad. Vamos a probarlo en el cuarto de milla, vamos a probarlo en el dinamómetro, vamos a probarlo en el 0 a 100. Vamos a probar el sonido si cambió o no. Pero bueno, lo que yo les puedo decir así rápidamente en próximos videos les iré mostrando las pruebas de lo que les voy a decir ahorita. El sonido cambió totalmente, dejó de sonar a toda hora. Ya pasó a ser un sonido muchísimo más agradable y deportivo y adictivo además ese sonido. Ya lo van a ver en el próximo video. Y bueno, quedó siendo un sonido y una chimba. El carro mejoró la potencia demasiado. Hablo más que todo de que mejoró la potencia a revoluciones bajas y medias. Haciendo también que el carro economiza mucha gasolina, o sea, economiza un poco más de gasolina. ¿Listo? Pasó, digamos, de hacerse unos 32, 33 kilómetros por galón, máximo 36, a llegar inclusive a valores de hasta casi 50 kilómetros por galón. Obviamente en situaciones muy favorables. Si son situaciones ya con algo de tráfico o algo así, ya más o menos se acerca casi a los 40 kilómetros por galón. Pero claro, si a ustedes ya le dan duro, obviamente se hace valores de 22, 23 kilómetros por galón. Ya depende qué tanta patica ustedes le den al carro. Bueno, lo que les digo, el lag casi prácticamente se canceló, no tiene casi lag. Pero en altas revoluciones se siente un alige un poquito mejor que antes, solo un poquito en altas. Pero en medias y bajas sí cambió totalmente el carro. Es una aceleración instantánea, cosa que antes no tenía, antes tenía mucho lag. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete!